de aquí te ven unas polvaderas tremendas no se que sea pero vamos a ver el chisme de aquí lo están viendo ustedes esta medio raro no se si sea humo no se ha polvo no se ha perdido no se ha perdido no se ha perdido ligerito ligerito pues me llamó la atención que esa nube no se siente humo de polvo no se ha perdido 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 vamos rumbo para Agua Prieta vamos a un rey test de Mexical no se ha perdido 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 vale todo no se ha perdido todo no se ha perdido Está fuerte el aire. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Está bien, no alcanzamos al pasar. Vamos a ver. Al parecer es humo. Lo que se está viendo ahí adelante. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, el aire no deja pisarle justo ahí! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!